Dime ¡Hey, gente! ¿Cómo anda tanto tiempo? Acá estamos en una nueva aventura yendo al campi, estamos incursionando con el nuevo model, venimos con unos problemitas de temperatura, es un calor terrible, así que bueno, vamos a pasar la noche y vamos a ver qué tal la pesca que está en el camping, la verdad que no fui nunca, estoy acá con mi compañera de pesca, así que bueno, retomando de nuevo los videos para compartir con todos ustedes, y que desearme suerte, que pueda llegar con este auto, que no pase nada, que no me coma más pozo como éste, y que salga un lindo video y que lo jugamos a compartir y disfrutar entre todos. Llegamos mi vida. Llegamos, un poco de otra vida hace. Hace un calor gente, como verán, muy lindas instalaciones, acá vamos a armar la carpita en ese arbolito con el río ahí enfrente, salió 200 pesos por persona, la verdad que me parece accesible, no te cobran el acampe ni nada, así que vamos a ver qué tal. Hay mucha gente, pero bueno, es un lugar muy lindo. Muchísimas gracias. Primera caña en el agua, acá con tripa de gallina, porque no conseguimos lombrices con el tema de la sequía hay muy poco, así que tenemos tripa de gallina por ahí, algo tipo de sábalo, unas postitas de sábalo que me sobraron la otra vez, y vamos a ver si podemos manguear algo de lombriz por ahí. Bueno gente, ahora si, carpa lista, terminamos de renear con el viento, así que ahora nos vamos a instalar acá a tirar un poco la caña, a ver si pescamos algo. Primera captura de la tarde-noche ya, estamos con tripa de pollo gente, está poniendo hermoso, acá mi compañera, mostrá, mostrá ahí. Digo que ya pasá la mano bien, así que, vamos a ver que depara de la pesca nocturna, vamos a ver que depara de la pesca nocturna gente, esperemos que salga el lugar, es prometedor. Y vamos a tirar otra cañita gente con boya, y una postita de sábalo, para probar. Esto sí que está, pipón pipón. Ayayayayay, esto está lindo para comer una torta frita después. Y vamos a probar con una postita de esto, y una bollita. Ustedes no saben lo rico, lo rico que está. Miren gente, como se llenó el camping. Segunda captura, ya se hizo de noche, otra marietita, de la señorita acá. Así que bueno, gente, está pobre la pesca hasta ahora. Bueno gente, llegó, está floja la pesca. Así que ahora estamos acá comiendo unos sanguchitos, tomando un poco de alcohol en lata. Y bueno, acá las cañas al lado, estamos esperando. La noche se viene una tormentita del norte, pero no importa, acá estamos. Morfando. Un poquito de cardio antes de irme a dormir. Vamos a bajar la cervecita que tomamos, ¿no? Bueno gente, ya estamos por dormir. La pesca de hoy, mucho que desear. Sacamos dos apretadores y un moncholo. Sí. Dos apretadores y un moncholo. Mucha gente, mucha cantidad de gente. No, tres apretadores y un moncholo. Bueno. Bueno, uno más, uno más. Estuvimos pegando hasta recién. Y la verdad que un pique cada hora y media, dos horas. Así que ahora a dormir y mañana veremos qué tal. Las instalaciones bastante bien. Mañana cuando me levante les voy a mostrar los baños. Y después ustedes saquen sus conclusiones. Así que bueno, nada. Voy a dormir porque ya estoy cansado. Nos vemos mañana. Bueno gente, buen día. Ya son las ocho y media de la mañana. Recién me estoy levantando. Me levanté hoy tempranito para que vean cómo el amanecer. Vieron qué belleza. Pero estuve preguntando a la gente que se quedó levantada ahí toda la noche. Y no han pescado nada. No salió nada. Así que me vine a dormir un rato más. La verdad que descansé bastante bien. Lo único. Punta a criticar. Música a fondo. Hasta las cinco de la mañana. Así que ese un punto en contra del que le veo al camping. Que por ahí estaría bueno que no. Como en otros que he ido que te dejan poner música hasta las once y media, doce, una. Y después. Para que todo el mundo pueda descansar tranquilo. Pero más allá de eso. Ningún otro problema. Miren la vista que tenés. Qué cosa leña. Miren gente. Levantarse y tener esto. Bueno, nos han ocupado la cancha de pesca acá. Miren la cantidad de gente. Sacando palometas por allá. El día hermoso. El día hermoso. Y bueno, ahora vamos a hacer uno. Uno bueno mate. Y vamos a ver qué tal. Qué tal el día de hoy. Bueno gente. Ya están marchando los matecitos. Miren. Para los que me preguntaban otra vez. Cartuchito de gas butano. Y. Este calentadorcito. Que la verdad que funciona espectacular. Tiene estos deflectores acá. Para el tema del viento y todo. Se calienta más rápido. O igual que en la cocina. Y bueno. Y sirve para todo obviamente. Hay que poner una ollita. Lo que sea. Hacerte unos videos. Un arroz. Va de bien. ¿Estás preparando el mate ya? No, estoy preparando el mate. Acá estoy solucionando unos problemitas técnicos que tuve. Anoche con las cañas. El reel que uso siempre. Me quedé sin nylon. Porque se me cortó. Se me fue todo. Y con este reel. Que es el que tengo. Hecho pedazos. Sin devanador. Tenía otra unión de multi. Y estaba lleno de nudo. Y fue bueno. Así que corté dos veces. Y como no solía nada. Sigue pescando con una caña. Y después me fui a dormir. Así que ahora vamos a. A restablecer todo el sistema. Y vamos a ver que pasa. Acá los muchachos están en meta. Patejé a Sábalo. Pero nosotros vamos a probar con carnada. Vamos a probar. Bueno gente, como verán, no pasa nada con la pesca Sí, mucho sol, mucha palometa Así que ahora nos vamos a ir al asombro un rato Vamos a dejar las cañas acá tiradas, están las dos cañas tiradas Ya la tienen a la mano Y bueno, y vamos a ver qué onda la tarde Pero malo, malo, el lugar hermoso, pero la pesca mala Bueno, hoy tenemos cocinero designado Ah, viste, miren gente Vamos a hacer un asadito Dice que lo vamos a cocinar entre los dos, pero... Pero si cocinamos yo no vamos a cocinar Seguimos con las cañas en el agua, pero no pasa nada Así que ahora morfando Hola, qué tal Bueno gente Así está la pesca en el campo Para cuando vengan Así o alinear sábalos como están alineando sábalos los muchachos de hoy a la tarde Que no son sábalos grandes tampoco Pero así Puro apretador Bueno gente Estábamos Haciendo el momento de De relajación ahí Bajando la comida Y me dice Puedo ir a juntar la caña que seguro que tiene algo Dicho y hecho Es otro apretador, pero Pero tenía razón No sé Y a alguien le sacaste la caña Así que Bueno gente Esto es todo lo que está saliendo Lo que estamos sacando Dale Dale que pasa Mirá, mirá ¿Estás lista para tu primer remada en kayak? ¿Estás listo ahí atrás o era el lobo? No, atrás Mayra y Aceli Te sigo hablando ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Primera experiencia en kayak? No, segunda pero nunca remé Bueno, esta vez te toca remar Dale, derecha Izquierda ¿Qué tal ¿Qué tal la primera clase de kayak? Bien Me iba a agarrar el pesquistador Pero Eh, loco Mirá, me llenaste de agua el kayak Lleno de... No sé Que me secó las remadas Me tiraba un... Es que... Sí, mirá Es que hace calor Sí, claro No, no Sí, no importa Y bueno gente Miren donde estamos Estamos en la punta De la laguna San Pedro Acá a pocos metros Del Moja Obviamente Donde estamos parando Pero miren Esta es una partecita De la laguna San Pedro Enorme Para allá, derecho No se ve el fondo Es impresionante En una dimensión terrible Y obviamente Esta laguna Comunica con Acá con el camping En Moja Y te saca A la laguna de Aguiar Que es otra linda laguna También Y de acá nos vamos A Montevera O la Costa Negra Santa Fe Para donde quieras Así que bueno Muy lindo ¿No es cierto? Sí, está bonito Bueno gente Ya estamos volviendo Como verán Terminando La jornada Día domingo Mucho calor Muy poca pesca Así que bueno Espero que hayan disfrutado El video Espero que hayan disfrutado El camping En lo personal Lo único que no me gustó Fue lo que les comentaba hoy Del tema de la música Por ahí a los baños Le faltan un poquito De mantenimiento Bastante mantenimiento No te puede dar Una ducha de agua caliente Pero bueno Ahora estamos verano Así que en los sitios Va No hay problema Pero bueno Un lindo lugar Para pasar con la familia Disfrutar Eso sí Traigan varias carnadas Traigan lombrín Traigan sanguicuela Con tipa de sal Tipa de pollo No tuvimos suerte Carnada viva tampoco Porque hay muchas palometas Están muy bajo Hace falta que entre Bastante agua Pero bueno gente Lo disfrutamos Volvemos todos quemados Y contentos Así que bueno Gracias a ustedes Por estar de mi lado Como siempre Lo invito a sumarse al canal Si les gusta nuestro video Y nada Voy a seguir manejando tranquilo Y nos vemos en la próxima De tuve Perfect Chau Chau